¿Dónde estés? Piso seis, cuarto, veinte y ocho y que ya no juego el fútbol por mi rodilla. Que Manuel se casó y se fue pa' España, que fumo más y duermo menos, que hasta me dejé la barba. Y sobre todo que te enteres, que a pesar de tus errores y los míos, aún te amo. No sé si por idiota o por romántico, no sé si por novato o por nostálgico, aún te amo. No sé si por iluso o fatalista, no sé si por cobarde o masoquista, pero te amo y no sé hacer otra cosa más que eso. No sé si por idiota o por romántico, no sé si por novato o por nostálgico, aún te amo. No sé si por cobarde o masoquista, aún te amo. No sé si por iluso o fatalista, no sé si por cobarde o masoquista, pero te amo. Y no sé hacer otra cosa más que eso.